Hola amigas, en este video les voy a estar compartiendo lo que estoy haciendo actualmente durante mi tiempo devocional. Hola, mi nombre es Belinda, yo soy la fundadora del blog UnaVozParaDios.com y yo invito a la mujer a ser guiada por la voz de Dios a través de su palabra. Si eres nueva por aquí, por favor suscríbete y activa las notificaciones para saber cuándo sale un nuevo video. Bueno amigas, hoy les traigo algo súper casual. El otro día tuve una sesión de preguntas y respuestas en mi cuenta de Instagram y alguien me hizo esta pregunta sobre lo que hago durante mi tiempo devocional. Y aunque tengo mucho sobre este tema, yo creo que en cada etapa, en cada año como que vamos refinando lo que hacemos y quiero enseñarles lo que estoy haciendo actualmente cuando hago mi tiempo devocional. Va a ser algo súper corto, pero espero te pueda dar algunas ideas si tú estás tratando de estructurar tu tiempo devocional. Te recuerdo que no hay ninguna ley específica de cómo hacer un tiempo devocional. Lo más importante es entrar en la palabra y disfrutar ese tiempo. Yo te comparto algunas de las cosas que hago. No las tienes que hacer como yo las hago, pero si necesitas ideas, entonces espero esto te pueda dar un poco de guianza y puedas tomar lo que te gusta e incorporar en tiempo devocional también. Bueno amigas, voy a empezar por mostrarles dónde guardo lo que uso para mi tiempo devocional. Y es aquí en mi oficina. Aquí tengo un espacio en la repisa donde tengo todo lo que uso cuando hago mi tiempo devocional. Me gusta tenerlo todo junto porque eso hace el proceso más rápido. Una de las preguntas que más me hacen es ¿cuánto tiempo te toma? Y la realidad es que nunca lo he medido, pero hago diferentes cosas para poder usar bien mi tiempo. Y es bien importante una de las cosas que podemos hacer para poder minimizar y hacer nuestro tiempo devocional usando bien nuestro tiempo. Es manteniendo nuestro material en un lugar. Así no estamos buscando lo que usamos, sino que vamos directo a ese tiempo y tenemos todos nuestros materiales. Esto es lo que uso siempre de lunes a viernes para hacer mi tiempo devocional. Uso una agenda. Uso ahorita esta Biblia Journaling Bible que tiene espacio para tomar notas. Tengo también mi diario bíblico. Tengo un libro devocional y llevo un diario de oración y un diario de gratitud. Ahorita en el escritorio les voy a mostrar cómo los uso. Bueno, vamos a empezar por mostrarles los materiales. Les voy a dar los materiales exactos que uso porque a veces me preguntan. Ahorita estoy usando este, este es mi diario bíblico y este es de mis, de mi marca, o no sé cómo se diga, marca favorita, ¿verdad? Así es. Es Écolo y estos diarios son diarios cristianos porque tienen un verso bíblico en cada página. Y luego nomás tienen los ringlones. Me toma unos cuatro meses llenar uno de estos y me encanta que son diarios pequeños. También tengo este libro devocional que estoy leyendo ahorita, Be Still and Know. Este es un libro devocional que tiene espacio para poner notas. Este libro devocional es por Dayspring. Les voy a dejar el enlace si gustan ir a ver lo que ellos tienen. Dayspring tiene muchos, pero todos están en inglés. Este es mi diario de oración. Estos vinieron en un paquete de tres diarios y los encontré en la tienda Marshalls. Esta es la marca OCS Designs. No sé, dice que trae 80 páginas y son un grupo de tres y trae este diseño. Tal vez puedan, si les gusta, buscar esa marca y tal vez lo puedan hallar. Yo lo compro aquí local. Este es mi diario de gratitud y para este diario es solo para mayo. Y es de una compañía llamada Kiki.k. Así la tienes que buscar. Es una compañía de Inglaterra, pero yo los encontré, un paquete de tres, también en mi tienda Marshalls. Esta es la Biblia que ya he mostrado en otros videos. Se llama The NIV Journal of the Word Bible. Es por Sundervan y el lugar se vende por Amazon, pero mi lugar favorito para comprar materiales cristianos es ChristianBooks.com porque ellos siempre tienen especiales y tienen los mejores precios. Como ven, aquí hay mucho espacio para hacer journaling y tomar diferentes notas de lo que vas leyendo. Y lo último que uso es esta agenda. Me encantan las agendas de la compañía The Happy Planner. Son mis agendas favoritas. Actualmente estoy usando tres. Y esta es mi agenda que tiene que ver con mis metas. Entonces aquí es donde comienzo o llevo todo lo que tiene que ver con alguna meta, incluyendo mi meta de leer la Biblia. Bueno, vamos a empezar y les voy a mostrar poco a poco cómo lo primero que hago cuando empiezo mi tiempo emocional. Siempre te animo a orar durante el comienzo de tu tiempo. No tiene para mí esa primera oración. No es muy especial, es solo una oración que hago para pedirle a Dios y al Espíritu Santo que me enseñe lo que Él quiere mostrarme a través del capítulo que estoy leyendo. Lo primero que hago es venir a mi agenda y ver dónde me toca leer. Yo leo un capítulo de la Biblia de lunes a viernes. Y yo quiero explicar, porque sé que tal vez haya gente allí que critique, porque lo han hecho aquí en YouTube, por qué leer solo de lunes a viernes. Y yo te puedo decir que en mi caso, yo cuando estaba estableciendo el hábito de leer, a veces me atrasaba mucho con el plan bíblico que llevaba. Y entonces, tener el sábado y el domingo libre para ponerme al corriente me ayudó mucho a establecer el hábito diariamente. Y hoy en día, aunque no leo la Biblia, no me siento a leer la Biblia el sábado y el domingo. Como quiera, hago actividades que me conectan con Dios los sábados usualmente y los domingos voy a caminar. Y uso ese tiempo para escuchar algo que alimente mi espíritu, escuchar música, orar. En los domingos tomo notas de la predicación que se está dando. Y esa es la manera que yo me conecto con Dios el fin de semana. Pero de lunes a viernes sí me siento y hago este tiempo devocional súper estructurado. Pero el fin de semana siempre es un tiempo que dejo libre. Más que nada, ahorita les voy a explicar que para poder sentarme de lunes a viernes, yo tengo que hacer una preparación el fin de semana. Y así preparar lo que uso. Porque para ser eficiente en nuestro tiempo, necesitamos también un tiempo de preparación. Entonces, para mí, esto es algo súper personal. Y si tú no lo ves así, bueno, yo creo que cada persona podemos estructurar nuestro tiempo devocional como Dios nos indica. Y para mí, de lunes a viernes funciona. Y haciendo, dejando el fin de semana para preparar y para conectarme con Dios de otras maneras, me ayuda a mí. Bueno, ahí te dejo eso porque en otros tiempos mucha gente me ha dejado muchos comentarios feos sobre eso. Y quiero solo explicar que este es lo que yo hago, pero a cada quien puede hacerlo como guste. Y para mí, esto me funciona y me ayuda. Bueno, lo primero que hago es venir y ver en mi plan bíblico dónde voy a leer. Entonces, leo un capítulo de lunes a viernes y ese capítulo, por ejemplo, voy a tomar este día de Jeremías 32. Este plan bíblico es de los planes bíblicos que yo tengo en mi tienda Etsy. Es un plan que viene con todos los capítulos que te toca leer cada mes. Entonces, trae una hoja para los 12 meses del año. Entonces, si es un plan bíblico de un año, entonces, si estás en serio que quieres leer la Biblia, este plan bíblico, tengo cinco diferentes planes que te dan esta indicación. Vamos a leer en esto. Esta es otra cosa que te quiero recomendar. Si queremos ser eficientes con nuestro tiempo o en nuestro tiempo emocional, hay que tener un plan porque llegar y tener que escoger dónde leer, toma tiempo. Empiezas a leer en un lugar, tal vez no te gustó, tienes que ir a buscar otro pasaje. No saber dónde leer también toma tu tiempo. Entonces, tener un plan y decir, wow, ok, hoy me toca Jeremías 32 y vas derecho a ese capítulo. No hay pregunta. Es como, es el beneficio de la planeación. Entonces, Jeremías 32. Lo primero que hago es ver dónde voy a leer. Usualmente me acuerdo, pero siempre lo anoto allí y lo anoto también en mi agenda. Este es, a mí me gusta llevar esta agenda para poder ver cómo estoy leyendo cada mes y me encanta poder ver mi mes lleno. Para mí ver un mes lleno es decir, estoy cumpliendo las metas que yo me puse de leer la Biblia de lunes a viernes cada mes. Y esto me ayuda a poder tener como una, algo que me ayuda a poder enumerar cuántos días leí, cómo estoy con este hábito. Porque leer la Biblia es en sí un hábito que tenemos que establecer si realmente lo queremos hacer. Y poder ver todo el mes me ayuda mucho a seguir adelante y me impulsa. Bueno, anoto aquí el capítulo que voy a leer y también anoto el día que me toca leer en mi diario, en mi libro devocional. Entonces, esto es lo que anoto aquí en mi agenda. Lo segundo es que voy al capítulo que me toca. Entonces, dijimos el capítulo Jeremias 32. Entonces, esto es yo creo que la parte que me tarda más. Leer todo el capítulo y subrayar lo que me gusta del capítulo. Yo, como tengo, realmente no tengo mucho tiempo para sentarme y hacer un tiempo devocional porque doy escuela en casa con mis hijos. Entonces, no me siento a hacer un estudio ni a ver el griego. Tengo tiempos cuando quiero estudiar la Biblia, hago tiempo para estudiar. Pero cuando estoy haciendo un tiempo devocional es simplemente venir leer y anotar lo que me gusta del capítulo. A veces cuando hay alguna duda, si leo algún comentario o leo alguna versión diferente para entender mejor, pero no hago una investigación profunda o un estudio. Yo, para mí, si voy a estudiar la Biblia, eso es diferente o aparte de mi tiempo devocional porque estoy tratando de usar mi tiempo. Ya que soy ama de casa y tengo otras cosas pendientes, vengo, leo y subrayo. Después de hacer esas anotaciones también, aquí es donde entra mi diario bíblico. Yo llevo muchos diarios así y siempre me gusta hacer así como una página para delinear. Y cada día hago, escribo dos páginas de notas. El sistema que estoy usando ahorita es el método de SOAP. S-O-A-P. Les he, tengo un recurso gratis que puedes usar, que puedes descargar gratis de mi blog. Que te da este método de SOAP o también te da otro método que puedes usar para saber qué anotar en tu diario. Yo creo que eso fue la cosa número uno que necesitaba saber cuando empecé un diario bíblico. No sabía ni qué anotar en mi diario. Y gracias a Dios en inglés hay muchos recursos de estos métodos. Y adopté este método de SOAP para el español. Y aquí en la caja de descripción les voy a dejar en enlace si quieren eso. Pero lo que hago entonces es hacer una página de partes de los versos que más me gustaron. Aquí no anoto todo el verso, solo partes, solo lo más clave. Porque estoy tratando de condensar todo y poder agarrar como ese, poder agarrar todo el mensaje. Pero desde una perspectiva, este, podría ser así como en su totalidad. No estoy tratando de llegar a los detalles porque eso también toma más tiempo. Entonces aquí pongo lo que me gustó, lo que anoté o lo que subrayé. Los pedazos, pongo el verso. Muy importante poner en qué capítulo vas y en qué verso. Eso fue una de las cosas que aprendí cuando empecé a llevar un diario bíblico. O a veces se me olvidaba poner dónde había leído. Y luego venía y leía mi diario y decía, qué bonito verso, ¿dónde estará? Entonces es bien importante que puedas tener la referencia. Ok, este verso viene de Jeremías 32. Y puedas ver, ok, esto es el 27, el capítulo, el verso 39. Y así para poder, una vez más, poder llegar a donde estabas leyendo. Esas son las escrituras. Esta es la observación que hice de lo que el capítulo estaba hablando. Una aplicación como esto que leí. Lo puedo aplicar a mi vida el día de hoy. Y una oración. Una petición o oración. Y súper corta porque este no es mi diario de oraciones. Es solo mi diario bíblico. Y también estoy anotando ahorita un verso que estoy tratando de memorizar cada semana. Entonces, cada semana escojo un verso. Y lo anoto cada día para poder memorizarlo. Entonces, esos son mis apuntes que hago en mi diario bíblico. Lo siguiente que hago es sacar mi libro devocional. Ir a la página que anoté, que me tocaba ese día. Y leo este corto, súper corto devocional y los versos que viene. Y hago algunas anotaciones de palabras o frases que me gustaron del devocional o de los versos. Y eso es todo. Esa es una manera de recibir otro mensaje diferente al que recibí del capítulo. A veces Dios los coordina y como que quedan. Pero a veces hay capítulos en la Biblia que son un poco difíciles. Y como que me cuesta poder encontrar alguna palabra práctica. Pero usualmente cuando vengo a leer un devocional, esto es súper práctico. Y siempre me voy con alguna palabra de aliento. Lo siguiente es que tomo mi diario de oración y vengo y oro por las peticiones que tengo. Aquí es donde tengo una hoja similar así para cada mes. Donde tengo un espacio para la oración que estoy haciendo o la petición por la cual estoy orando. Y luego tengo un espacio para poner la fecha por si esa oración fue contestada durante ese mes. O cuando Dios la conteste puedo venir y ponerle la fecha también. Tengo, hago esta hoja para cada mes. Y luego también tengo un espacio donde anoto una oración de ese día. Este, este diario no lo, no lo comparto en las redes sociales. Entonces es un lugar para mí para poder expresarle a Dios lo que hay en mi corazón. Lo que quiero pedir, orar, lo que quiero dejar a sus pies, ¿verdad? Y es un lugar seguro donde yo puedo anotar eso. Y no tengo que preocuparme de que alguien lo va a ver. Y tengo, ahorita estoy haciendo, estoy dejando mitad de página para cada día. Entonces, por ejemplo, este sería el día lunes, este sería el día martes, el día miércoles, jueves, viernes. Y luego aquí está el lunes otra vez. Esto es súper sencillo. He también, en otros tiempos, he llenado toda la hoja con una oración. Pero me di cuenta que no necesitaba tanto espacio. Quiero ser bien concisa con lo que vengo y oro. Y aquí, a su tiempo, le pongo la fecha para poder saber en qué día voy. Eso es lo que hago en mi diario de oración. Es una herramienta que uso para poder saber lo que estoy orando en ese mes. Y luego anotando cada día algo. Si hay algo que hay en tu corazón que tú quieres descargar, que tú quieres soltar, te invito a poder crear un diario así y poder entonces dejar esa carga en este lugar. Porque Dios escucha nuestra oración y Él las contesta. Y el último paso de mi tiempo devocional es venir a mi diario de gratitud. Este diario de gratitud lo hago cada mes. Entonces, este es un diario que solo cubre mayo. Cuando llega el otro mes, hago uno totalmente nuevo. Y este es un proyecto que vi en la página de Illustrated Faith. Es una comunidad de mujeres que llevamos estos diarios de diferente manera. Y lo que hago es que lo hago así, una portada. Y luego tengo aquí semana número uno. Y este diario sí lo hago todos los días. Es bien sencillo. Este proyecto es anotar tres cosas que le agradeces a Dios. Antes, cuando no sabía yo de este proyecto, yo anotaba mis agradecimientos en mi diario de oración. Pero luego descubrí que en la comunidad de inglés había todo un grupo de mujeres que hace este proyecto. Y me gustó cómo lo llevan. Entonces, soy parte de esa comunidad de Illustrated Faith. Este es un proyecto que se llama Project Grateful. Y ya hay un devocional cada mes que tú lees que habla sobre la gratitud. También hay un video que la hermana que hace este proyecto nos da un devocional cada mes en inglés sobre lo que vamos a estar cubriendo sobre la gratitud. Pero si tú tienes un diario, puedes empezar este proyecto simplemente anotando tres cosas cada día. Y estas páginas también son aquellas de lo que hago el fin de semana. Preparo estas hojas para toda la semana y así vengo y durante la semana solo anoto porque ya toda la decoración está hecha por mí. Y no tengo que sacar tiempo para hacer esa decoración, sino que lo hice el fin de semana cuando estaba descansando y cuando tenía ese tiempo adicional. Esta es anotar tres cosas que le agradezco a Dios. Es la última parte que tengo en mi tiempo adicional. Bueno, amigas, muchas gracias por venir a ver el video de hoy. Espero esto te anime a estructurar tu tiempo adicional de alguna manera creativa. Te quiero dar un consejo muy simple. Si estás empezando a llevar o hacer un tiempo adicional, empieza con un diario pequeño porque es mucho más fácil llevar un diario pequeño que uno grande. Usa la Biblia que tengas, aunque sea una Biblia en tu móvil. Lleva un plan bíblico, escoge un plan bíblico. Hay muchos planes bíblicos gratis que tú puedes llevar y escoge de antemano dónde vas a estar leyendo. Algunas de las cosas que a veces hago es que si tengo muy poquito tiempo, solo leo el capítulo y anoto en mi diario bíblico, pero no hago lo demás, no hago el diario de oración, no hago el diario de agradecimiento y no leo el devocional. Los dejo para después. Entonces, si estás corto de tiempo mínimo, lee tu capítulo. A veces hay cosas que tenemos que hacer, llevar los niños al doctor, cosas así. Entonces, ese día leo el capítulo y subrayo y luego en la tarde vengo y hago todo lo demás. Entonces, lo único que te puedo decir es que ores al Señor y que el Señor te indique lo que tú necesitas en tu vida. Bueno, espero les guste este video y puedan darte ideas. Si te dio alguna idea, déjame saber en los comentarios para poder así saber que estos videos les gustaron. Si tienen alguna pregunta sobre lo que compartí en este día, también la pueden dejar ahí para poder contestarles. Bueno, saludos y bendiciones.